hola que tal mi gente es de world fragancia crd te damos la bienvenida a nuestro canal hoy te voy a presentar dos excelente alternativa si te gusta la fragancia aqua de gioporon y tus recursos o tus ingresos no alcanzan para comprarte este perfume te voy a presentar dos excelente alternativa estamos hablando de frank olivier blue touch y este perfume de perriely red 360 son dos alternativa excelente vamos a atomizar el perfume en esta fragancia tú sentirás un cítrico bien marcado con notas acuáticas frescas es una excelente fragancia para verano y climas cálido te la recomiendo excelente fragancia tiene una longevidad moderada con una duración promedio de 6 a 7 horas aproximadamente dependiendo el tipo de piel que usted tenga pero es un excelente perfume me encanta esta fragancia para calor calor extremo para uso diario te la recomiendo perriely 360 red vamos a atomizarla igual aquí se sentirá esa nota cítricas bien marcada acuática me siento un tono herbal es muy llevadera también ambas fragancias te la recomiendo igual su longevidad es moderada con una duración promedio de 6 horas aproximadamente pero son excelente fragancia para el uso diario así que te la recomiendo si tu presupuesto como le dije anteriormente no alcanza para la acuadir y más que esta reformulada porque es un perfume que ha venido pasando por reformulaciones a pesar del tiempo lo que es un perfume del 1996 el acuadir y purón estas son dos excelentes alternativas así que ya sabes estas dos alternativas te la recomiendo y recuerda visitar nuestro instagram y facebook somos perfumería world fragancia crd un mundo de fragancias síguenos con la fragancia no debes inventar tus perfumes debes comprar en world fragancias rd la tienda de perfumes online más grande de la república dominicana chanel chanel dior paco rabani carolina herrera toshin gabbana cusi aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio haz tus pedidos llamando o escribiendo al ocho cero nueve ocho nueve nueve siete tres siete cinco world fragancias rd un mundo de fragancias al alcance de tus manos chanel